¿Tenemos los planes de Telecom? Sí Menos mal Hollywood ¿Ustedes hicieron la del chanchito que habla? A ver, pásamelo Hola, cha-chan ¿Te gustan las manzanitas? Entonces te vamos a poner uno en la boca Acá los únicos animales que hablan somos nosotros Capille ¿Quiere contratarnos para su próxima película? ¡Decíle que sí! ¡Decíle que sí! ¿Cuánto hay? Ajá ¿Y si voy solo me la llevo toda yo? Ajá Le dije que no ¡No quiero compartir con mi familia que los amo! Amor, que sea grande, papá y chicas ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos